La monarquía, la seductora monarquía, y ni qué decir de las historias de los ares de Rusia. De entre ellos, Catalina la Grande logró sobresalir por su inteligencia, por culta, por estratega, por una mujer que enfrentó las más grandes y fuertes conspiraciones de la Rusia del siglo XVIII. Tal parece que entre estas mujeres el sexo se nutría del poder y la vida sexual de Catalina la Grande fue intensa, tanto como sus miedos surgidos de carencias mucho más profundas de lo que imaginamos y sin mucho más que decir, salpicada toda su existencia del conocimiento de las miserias humanas, características de una sociedad dominante, autoritaria, dueña de haciendas, pero también de miles de vidas. Silvia Míguens descubre a una Catalina sujeta al poder de la lujuria. Interesante de principio a fin, ya verá usted por qué. Interesante de principio a fin, ya verá usted por qué.